Para poder indicar una suplementación, para que esa suplementación tenga un efecto positivo en el organismo, es importante que la base, que como base, mejor dicho, haya una alimentación saludable y una alimentación adecuada, que justamente era lo que hablábamos ayer. No existe uno sin el otro, yo no puedo suplementar sin tener una dieta equilibrada, ¿sí? Entonces eso es súper importante y cuando entendemos eso como nutricionista es como que le perdemos el miedo al suplemento, porque muchas veces creemos que tiene que ser o uno o el otro, o A o B, o negro o blanco, siendo que en realidad la alimentación, el alimento y el suplemento o la suplementación se complementan. Son ambas herramientas que nos llevan a un mismo objetivo. ¿Y cuál sería ese objetivo? Mejorar la salud de nuestros pacientes.